Aquí presentamos los 5 mejores aspiradores de teclado. Comencemos con la lista. Para más información, verifique la descripción debajo del video. Comienzo de nuestra lista en el número 5. Aspiradoras de mano, coche aspira recargable mini aspiradora. Su batería de 2100 ms puede cargar a través de una conexión USB, por lo que es ideal para ordenadores y para llevarlo a todas partes. También incluye dos boquillas para adaptarse a diversos objetos y superficies, así como dos filtros de repuesto y es extremadamente silencioso. Gracias a su libertad de movilidad, Cabelloser puede aprovechar al máximo su situación. Sin el conector en la región, Accus puede limpiar en todas partes. Número 4. CompuCleaner Expert, plúmero de aire eléctrica. Esta empresa ha creado un fantástico aspirador de Gatihets. Es que sus accesorios le permiten llegar hasta los lugares más difíciles de alcanzar, y sus 550 vatios de potencia pueden eliminar eficazmente cualquier suciedad. Tiene dos niveles de velocidad y está diseñado para ser muy cómodo. El polvo y la suciedad se eliminan fácilmente de los ordenadores. Un potente chorro de aire sirve para limpiar videoconsolas, tabletas y televisores. Para más información, verifique la descripción debajo del video. A mitad de camino de nuestra lista en el número 3. Fuller Cepillo Mini Mano de Limpieza BAT. Diseñado para funcionar como aspirador de mano de uso general, las numerosas boquillas y accesorios de este modelo le permiten ajustarse correctamente al teclado y a otros componentes del ordenador. Tiene un diseño elegante y ergonómico, es de 600 vatios y se conecta. Cepillo aspirador de mano mínima y con herramientas de Fuller. Número 2. Databag Metropolitan Vacuum Kleaner Company E500. Si quiere un aspirador que pueda limpiar tanto su teclado como su coche, su casa u otros aparatos, eche un vistazo a este modelo con motor eléctrico de 0,75 caballos. Viene con una variedad de accesorios y un diseño fácil de usar. El potente motor eléctrico de 500 vatios y 0,75 caballos de vapor aspira un gran volumen de aire a través de la base de la unidad para crear un potente chorro de aire, que está alojado en una robusta construcción de acero. Y entrando en el número 1 de nuestra lista. Este es el Vacuum Blower W Accesories. Viene con una variedad de boquillas y conectores para limpiar casi cualquier cosa, lo que lo convierte en uno de los limpiadores más completos y polivalentes del mercado. Desde teclados y aparatos hasta automóviles y espacios personales, también puede utilizarse como soplador porque se alimenta de la toma de corriente. Para más información, verifique la descripción debajo del video. Gracias por mirar nuestro video. Para más, suscríbase a nuestro canal.